Sí, lamentablemente nuevamente estamos tratando de ver lo menos posible llegar al aumento del público, pero como todo conocimiento tenemos que la luz, gas, agua, impuestos, para todos iguales. Así que a nosotros también nos llegó y bueno, eso repercute al público, lamentablemente. ¿Cuál es el precio estimativo en el cual se va a comenzar a vender a partir de la semana que viene? Bueno, aproximadamente podrá llegar a ser un 10%, o sea que sería al público algo de 45 pesos, el común 8 pesos la factura y quizá el especial un poquito más, 48, por ahí momentáneamente es el precio que estamos manejando. Los panaderos aquí en San Carlos, digamos, se ponen de acuerdo, se van hablando entre ustedes para decir, bueno, vamos a tratar de manejar todos el mismo precio, el mismo incremento. Sabemos que, bueno, dependiendo de la elaboración, algunos tendrán un costo mayor o menor, pero la idea es que se pueda unificar, digamos, este incremento. Claro, sí, sí. Nosotros, o sea, reuniones no hacemos, pero nos vemos periódicamente en la calle porque todos estamos repartiendo los propios propietarios de cada panadería. Entonces, bueno, siempre charlamos, lo vemos y vamos mirando los costos de cada uno. Sí, incrementar se incrementa por más o menos, sí, es una realidad. Hoy por hoy, si vos dentro de un horno ponés 11 latas de un mismo producto, no es lo mismo que poner 5. Entonces ya eso también varea. Uno vende menos y los gastos son los mismos. No es que han aumentado, digamos, materias primas específicas, sino que todos estos incrementos es lo que tiene que ver con la producción, no es lo que repercute. No, 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 no. Incluso aumentó muy mucho la harina. En 15 días aumentó 3 veces. Una harina que está por arriba de los 15% que se aumentó en 15 días automáticamente. Y, bueno, sí, las materias primas siguen todas aumentando. Es semana tras semana nuevos precios para todos. Claro. Imagino que uno al principio intenta absorber y decir, bueno, este incremento en la harina no lo traspaso, en esto tampoco, pero llega un momento en que no se puede, digamos, absorber porque el margen de ganancia se va achicando, achicando y, bueno, obviamente hay que trasladarlo al consumidor final. Sí, sí, aparte no es por nada, pero nuestro trabajo es sacrificado a pesar de todo. Y sí, uno a veces trata de achicarlo, pero bueno, uno trabaja para tener un sueldo a la vez. Entonces, hoy por hoy, antes quizá está el mito de que el panadero gana la plata. Eso es un mito. Hoy por hoy no es lo mismo porque los costos ya no rigen igual que el tiempo de antes. Bueno, es levantarse 4 y media de la mañana a hornear. Sí, sí, y antes también quizá. Sí, sí, exacto. Y después seguir, te digo, uno se levanta a las 4 y está hasta las 11, 11 y media al mediodía y a la tarde nuevamente. Y otra de las cosas que nosotros siempre decimos, los domingos a la tarde, la familia está, gracias a Dios, unida en los paseos, cosas, y el panadero tiene que estar trabajando para que tenga el pan fresco el lunes la familia que está disfrutando de su gente. ¿Han disminuido las ventas en los puestos en donde ustedes se reparten, digamos, la mercadería? Porque uno cuando están los aumentos se empieza a achicar. Obviamente que se va achicando de los menos necesarios a lo más necesario. ¿Notan ustedes que la gente, bueno, en ese sentido también ya se empezó a privar? Decir, bueno, el pan también lo vamos a cuidar y vamos a tratar de, no sé, compramos pan un día, el segundo día tal vez ya los puestos te dicen, no, no me traigas, todavía tengo. ¿Esto se está notando también en la calle, como uno dice? Sí, sí, mucho, mucho. Es mucho lo que se bajó de la venta. Incluso estamos en época de no ventas de pan, porque hoy por hoy el pan, el desayuno prácticamente no se hace, o sea, se hace una picada a la noche, no se hace una comida compuesta como para que se... Pero sí, en todos lados se vende mucho menos porque la gente ya hasta el pan lo hace de menos, como decís vos, antes compraban un kilo de pan, si sobraba lo comían al otro día. Hoy llevan 300 gramos, 400 gramos, y así se maneja la gente. Claro, imagino que mostradores también les dirán, ustedes son los que reparten, pero los comerciantes está el, no me des un kilo de pan, sino dame por 10 pesos, dame por 15 pesos, se compra por plata y no por kilo o por gramo. Sí, sí, incluso hay gente que quizás ni sabe lo que realmente vale el kilo de pan, porque sí hacen como decís vos. Pero dos miñoncitos. Claro, sí, o dame cinco bizcochitos, sí, realmente es así, por eso, ¿viste? Está muy complicado, muy complicado. Bueno, ¿creen que esto la gente lo va a tomar a mal o ya con tantos incrementos? Es como, bueno, uno más. No, no, lamentablemente cuando aumentamos el pan la gente lo toma con un poco de insatisfacción porque parecería como que fuese lo único que aumenta, pero sí repercute en nosotros. Nos cuesta mucho salir a la calle porque damos la cara y bueno, sí, te achacan a vos porque a vos aumentás el pan. Aumenta el cigarrillo, aumenta la galletita, aumenta el alfajorcito, no, pero vos aumentás el pan si cuesta mucho salir a la calle al día siguiente.